¿Les damos la bienvenida a este programa Impacto de Vida? Gracias por acompañarnos, mi nombre es Elaine Enríquez. Hoy estaremos compartiendo con el pastor, productor de TV, cine, radio y eventos, Pablo Muñiz. Con quien estaremos hablando sobre el tema, las producciones audiovisuales cristianas. Bienvenido Pablo, gracias por estar con nosotros. Qué gusto tenerte acá en el programa con un tema súper interesante. Bueno Elaine, muchísimas gracias. La verdad que para mí un placer. Así que bueno, aquí estaremos para poder ser de bendición para muchas personas. Ahora vamos a hablar, Pablo, sobre las influencias de audiovisuales. ¿Cómo es que esto se desarrolla? ¿Cómo lo podemos ver nosotros para que sea produciente a lo que nosotros queremos realizar en este aspecto de la comunicación? Bueno, si hablamos un poco de la influencia de las producciones quizás cristianas a nivel secular, creo que hoy hay ejemplos, muy buenos ejemplos, que de a poco están asomando, digamos. Creo que el primer y gran desafío es lograr superar lo que yo denomino la barrera del estándar de calidad. Es como que cada producción que uno termina viendo en la televisión tiene un determinado estándar. Y que a la hora de luego nosotros poder consumir esa historia o consumir ese mensaje, primero esa producción tiene que tener un cierto estándar. Por ejemplo ahora, para que la audiencia nos pueda escuchar tiene que haber un buen sonido, buena imagen, buena conexión, etcétera, etcétera. Sin eso va a ser imposible que escuchen nuestro mensaje. ¿Está bien? Lo que creo es que las producciones cristianas tienen ese gran desafío hoy de poder lograr un estándar de calidad. El estándar de calidad hoy en la industria es cada vez más alto. Entonces, como las producciones cristianas tienen que lograr igualar o superar ese estándar. Y ese creo que es el gran desafío. Creo que muchos lo están logrando de a poco, si es algo que está comenzando. Pero creo que cada vez esas producciones que lo están logrando son las que están logrando mayor influencia. Pablo, ¿por qué le cuesta al ámbito cristocéntrico, las personas que están operando, que somos realmente lo que es el mundo de la comunicación? Porque estamos comunicando las buenas nuevas, la palabra del Señor. Pero nos cuesta, es un reto para nosotros los cristianos muchas veces, en muchos de los casos, no en todos, en algunos, de poder llegar a esos niveles. Bueno, creo que no es un tema tan sencillo de explicar. Hay algunas cuestiones que son más que nada culturales, llamémosle. ¿Por qué? Porque creo que toda la industria cristiana, de medios audiovisuales cristianos, está en desarrollo, está comenzando. Todavía no es 100% profesional. Entonces, hay muchas personas que sí, que lo están logrando, pero hay una gran cantidad todavía de contenidos cristianos que no son profesionales. Que simplemente hay una gran cantidad de buenas intenciones. Entonces, todavía falta nivelar un poco más la balanza hacia lo profesional. Y eso va a llevar tiempo. Si uno mira 10 años para atrás, estaba la balanza todavía más inclinada hacia los voluntarios, a lo no profesional. Hoy cada vez se está viendo más contenidos profesionales y de calidad. Creo que cuesta también, porque obviamente lo profesional demanda más recursos, demanda más dinero, y eso es algo que todavía también se tiene que terminar de resolver en lo que es la industria cristiana, podríamos decir, donde hay muchos proyectos que no tienen un sustento económico. Mientras que esa es la base de los medios de comunicación. Los medios de comunicación se sostienen principalmente por un ingreso económico. Y si de repente dicen, no, bueno, nosotros no queremos ganar dinero, bueno, hay alguien o un grupo que solventa y financia todo ese gran proyecto. Esa es la parte que como iglesia o como medios cristianos todavía están o estamos creciendo, podríamos decir, ¿no? Me parece que ahí hay un gran tema a tratar y desarrollar. En el mundo de las grillas de medios masivos, viendo el ámbito cristocéntrico, ¿cómo nos ves en estos momentos actuales? Bueno, como decía antes, creo que estamos comenzando. Hay muy poco a nivel cristiano, y cristiano de calidad, digamos. Cada vez hay más contenido, pero no hay la cantidad que a todos nos gustaría. Cada vez que aparece algo de calidad, todos vamos atrás a mirarlo, ya sea por alguna situación musical o algo de ficción o alguna película. Todos salimos muy orgullosos a festejarlos, y yo soy uno de ellos. Pero no hay todavía gran cantidad. Y es principalmente por esto que lo que decía, ¿no? Que la calidad demanda recursos, demanda de una inversión. No todos están dispuestos a hacerlo. No todos entienden que tienen que hacerlo, ¿no? Pero bueno, y eso termina impactando en lo que vos mencionabas de las grillas de programación. Pero creo que de a poco vamos ganando terreno en estas grillas, ¿no? Pablo, ¿qué te motivó conocer este mundo de las comunicaciones en el audiovisual? ¿Y qué es el propósito que tú anhelas que las plataformas cristocéntricas lleguen a realizar en lo que es la programación? Si puedes hablar un poquito más a profundo de los productos que hay hoy en día donde ellos pueden accesar para una mejor calidad de productividad en cuanto al producto final. Bueno, primero lo que a mí me motivó, digamos, es hablar de Dios, ¿no? Comunicar lo que decimos, lo que la Biblia habla, las buenas nuevas. Eso es lo que a mí me motivó. Creo que logré unir dos cosas. La pasión por predicar la palabra, por hablar de Dios y hacerlo en este medio. Hace más de 25 años, ya casi 30, que vengo trabajando en medios. Y la verdad que hoy yo me doy cuenta que esa es mi pasión. Mi pasión es comunicar las cosas de Dios. Y también me doy cuenta que tengo una gracia en esto y una experiencia por haber producido quizás muchos contenidos, trabajado en muchos proyectos, haber tenido la oportunidad de trabajar en proyectos grandes también. Entonces, básicamente es eso, ¿no? Mi pasión y mi objetivo es poder hablar de Dios, poder poner las producciones cristianas y las producciones que hablan de Dios como una opción más también para que la gente pueda acceder a esos contenidos. Es un gran desafío hoy en día con nuestra productora, Martillo Media, y otras productoras más que estamos trabajando, colaborando. Pero estamos trabajando para poder llegar a medios masivos de comunicación. No solamente para la iglesia, sino, por ejemplo, estamos hablando con algunas distribuidoras para una de nuestras series, poder quizás llegar a Netflix o alguna otra también plataforma de contenidos. Es bastante complejo. Hay que lograr, como decíamos, este estándar de calidad. No es cuestión de solamente llevar una idea, no. Es todo un gran, gran proceso. Pero bueno, ese es un poco nuestro objetivo, ¿sí? Poder producir contenidos que hablen de Dios, obviamente, que hablen de nuestra fe, pero hacerlo en ese estándar de calidad, ¿no? Pablo, gracias por aclarar todos esos detalles, qué importante. También, como productor cristiano, ¿cuáles son los desafíos que enfrentas en el ámbito del espectáculo? Bueno, creo que uno de los desafíos que enfrentamos todos los productores o profesionales cristianos, ¿no? Es mantener nuestros valores. Hoy los valores del mundo van por otro lado, ¿no? Ya los conocemos, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la sexualidad, la droga. Bueno, tantos temas que hay hoy en día, que son temas que venden, ¿sí? Y que muchos canales buscan esos temas. Entonces, nosotros como profesionales, como productores, tenemos como una gran tarea de ser fiel al mensaje que el Señor puso en nuestros corazones, ¿no? Y quizás a veces esos mensajes no van a ser tan fácilmente aceptados, pero yo creo que si nosotros perseveramos y con la ayuda de Dios, si logramos mantener nuestros estándares de calidad, los mensajes finalmente van a ser aceptados, ¿no? Nosotros tuvimos varias experiencias de producir proyectos de alta calidad, podríamos decir, y que al principio es como que teníamos cierta oposición al mensaje. Pero luego, al ver la calidad de los productos, es como que logramos superar esa barrera, ¿no? Por eso creo que hoy, si bien el mundo no está tan de acuerdo con nuestro mensaje, y si nosotros le damos a elegir, van a elegir otro mensaje, creo que nosotros tenemos que ser fieles, trabajar y perseverar en mantener el mensaje que queremos llevar de parte de Dios. Otra pregunta que me inquieta mucho, para aquellas personas que comienzan, que empiezan, ¿cómo sería ver la forma de poder llegar y hacer las cosas, pero de un método profesional, no como principiante? ¿Eso es posible? Sí, claro. Bueno, muy buena pregunta. Primero creo que nosotros tenemos un proyecto, un ministerio que se llama Gospel Media, que lo que hacemos es capacitar a las iglesias en las áreas de medios, para que de alguna manera puedan crecer y transformarse en profesionales. Eso es algo que nosotros ya estamos haciendo porque sentimos de parte de Dios el poder capacitar a la iglesia, ¿no? Brindar la experiencia que tenemos, compartir de nuestros errores, de las cosas que hicimos mal, para que la iglesia no lo vuelva a hacer. Creo que hoy, digamos, si yo voy a dar mis primeros pasos en medios, lo primero que tengo que hacer es capacitarme de la manera que pueda y de la mejor manera que alcance. Hoy quizás estamos muy acostumbrados a ver videos en YouTube y un tutorial y, bueno, cómo hacer tu película, cómo hacer tu cortometraje. Eso ayuda y me puede impulsar y puede ser muy motivador al comienzo, pero luego necesito tener una capacitación un poco más formal si quiero crecer en mi nivel de calidad. No alcanzas solamente con un tutorial, ¿no? Voy a tener que estudiar. Y si no me gusta estudiar, estoy en un problema, digamos, ahí, ¿no? Voy a tener una gran limitación. Entonces, primero de todo, estudiar. Si yo tengo, y capacitarme, ¿no? Ahora, si yo ya estoy en otro paso, donde quiero hacer una producción, donde de alguna manera tengo la oportunidad de presentar un proyecto y quiero lograr algo de calidad, no me queda otra que contratar y buscar profesionales, ¿sí? Yo siempre pongo el ejemplo, si yo tengo que construir un edificio, ¿sí? No voy a buscar solamente hermanos que me ayuden y me den una mano para poner un ladrillo sobre otro. Y digo, a ver, bien, ¿quién me puede ayudar? Y más o menos vamos ahí construyendo el edificio. No, eso sería una negligencia, sería una locura. Yo lo que voy a hacer ahí es buscar un arquitecto, ingenieros, etcétera, profesionales que me ayuden en eso. Lo mismo es si yo ya estoy en un proyecto serio que necesito lograr ese nivel de calidad. Eso no es tan fácil de aprender, eso lleva muchos años. Si lo tengo que hacer ya, en el corto plazo, tengo que buscar profesionales que me puedan ayudar a cumplir esa tarea, ¿no? Puntos muy importantes. Queridos amigos, estamos conversando con el pastor Pablo Muñiz, quien por más de 20 años tuvo a cargo la Coordinación General de Grandes Proyectos Audiovisuales. Seguimos con las preguntas. Vamos a indagar un poquito más en esa preparación, Pablo. Personas que quieren adquirir equipos, quieren tener una preparación en cuanto a un set, como aquí le dice, que es como una sala o puede ser tipo oficina. ¿Qué les puedes decir? ¿Cómo lo puedes aconsejar? Bueno, a ver, lo primero es esto que les decía, ¿no? Buscar consejo profesional. Es bueno, me parece, investigar, hacer la tarea, como quien dice, investigando en YouTube, en diferentes plataformas que puedo ver, cursos, cómo armar un set sencillo. Y bueno, hoy uno pone un par de frases en internet y van a aparecer muchos tipos de consejos, ¿no? Me parece que eso está bien para una primera etapa, para entender de qué estoy hablando, básicamente, qué es lo que necesito. Pero luego voy a necesitar el asesoramiento profesional. Son cosas de mucho dinero. Todo lo que tiene que ver con medios es algo muy caro, ¿sí? Desde las cámaras, las luces, las computadoras, consolas, switchers. Bueno, todo lo que se necesita es algo muy costoso. Entonces, para mí lo mejor es buscar consejo profesional. Como les decía, nosotros tenemos un ministerio que ayudamos, damos consejos para esto. Deben haber otros más. Quizás hay alguien en tu ciudad que vos sepas que es un profesional. Tiene que ser alguien experimentado, alguien que tenga un buen corazón, que no vaya simplemente a querer sacar ventaja de tu situación, sino alguien que vos digas, esta es una persona que sabe y que nos quiere ayudar. Bueno, y a partir de ahí, encaminarte en diferentes etapas. Decir, bueno, vamos a construir un estudio. Bueno, vamos a producir este programa. Y tratar también, me tomo un minuto más, hacer planes a mediano y largo plazo. Bueno, si estoy pensando en comprar una cámara, digo, bueno, ¿para qué quiero esa cámara? ¿Qué quiero hacer con esa cámara? Bueno, quiero hacer un gran programa de televisión. Quizás una cámara sola no te va a alcanzar. ¿Cómo va a ser ese programa? Bueno, va a ser en estudio. Bueno, en base a toda esa visión, a ese sueño que yo tenga, nosotros lo que aconsejamos es armar todo un plan. Y decir, necesito cámaras, necesito luces, necesito escenografía, necesito construir y armar todo un gran proyecto. Y decir, bueno, para todo ese gran proyecto necesito tanto dinero. Ok, pero ahora tengo solo un 10% o tengo un 5%. Bueno, comenzar con ese 5%, pero teniendo en mente el 100%. ¿Sí? Sabiendo a dónde voy, ¿no? Teniendo clara una meta. Por eso digo, no pensar en el programa o en la nota que quiero hacer de acá a un mes, sino pensar un poco más a largo plazo. Pablo, ¿qué nos puedes decir de la polémica que se despertó en Argentina sobre la serie El Reino, promocionado por Netflix? Bueno, varias cosas, ¿no? Primero creo que es una ficción. El Reino fue una ficción. Los guionistas decidieron construir una historia. Un guionista habitualmente construye una historia de la nada. A veces se puede basar en algunos hechos, a veces no. Creo que acá armaron los guionistas una gran, perdón la palabra, pero una gran ensalada de historias y construyeron esta ficción, que no tiene nada que ver con la realidad, ¿no? Primero es eso, y que también los guionistas tuvieron un claro objetivo de desprestigiar a la iglesia evangélica. Entonces, ese fue el objetivo número uno que ellos tuvieron. ¿Y qué es El Reino? Es eso. Es una ficción construida o armada o producida por guionistas que buscaron desprestigiar la iglesia evangélica, ¿sí? Punto número uno. Punto número dos. Creo que es una ficción de un estándar de calidad muy alto si no no hubiesen entrado en Netflix. O sea, Netflix a veces no se pone tan quisquilloso con los temas. Algunas cosas sí, algunas cosas no tanto, pero creo que acá lo principal es que ellos tuvieron un gran estándar de calidad, ¿sí? Por eso han logrado esta repercusión. Y después lo tercero para decir es que creo que como iglesia le dimos, por lo menos en Argentina, ¿no? Mucha publicidad. Le dimos mucha prensa. Salimos muchos a hablar de lo que es El Reino, qué no es El Reino, si es esto, si no, si es verdad, si es mentira. Y obviamente eso les sirvió muchísimo al proyecto comercial. Entonces, ellos lograron un objetivo ahí también. Tocaron un tema controversial donde dijeron vamos a movilizar a la iglesia para que salga a hablar de esto. Nosotros como iglesia salimos a hablar y eso le generó muchísima prensa, ¿no? Así que, bueno, creo que es eso. Ni más ni menos que eso que te comenté. Detalles importantísimos. Con el desarrollo del avance tecnológico en el ámbito cristocéntrico, ¿cómo ves a los cristianos adaptándonos a esta nueva forma de llevar la iglesia o de llevar la palabra de Dios? Bueno, la verdad que veo muy bien a la iglesia. Veo que se va adaptando. No es algo tan sencillo para todos. Hay muchos temas culturales y de edad, podríamos decir. Creo que a los más jóvenes les es más fácil y a las personas más grandes les es más complicado adaptarse. Creo que es eso, que son pasos que se van dando. Creo que la iglesia de a poco se va dando cuenta que los medios no es una parte de la iglesia, no es un área a trabajar en la iglesia. Hoy los medios de comunicación en las iglesias se transformaron en una parte fundamental. Podríamos decir en lo que fue la pandemia más cerrada, el lockdown, como muchas veces se habló, cuando los medios fueron los que mantuvieron a la iglesia conectada y comunicada. Entonces creo que de a poco los pastores o la pastoral en la iglesia se va dando cuenta que este es un área fundamental. No es un área importante. Es un área fundamental. Y de a poco va creciendo. A mí, en lo personal, me gustaría que crezca de una manera más rápida, pero bueno, entiendo que son todos procesos que se tienen que ir dando. Pero definitivamente la iglesia va avanzando sobre este terreno. Pablo, agradezco este tiempo. Nos has traído información bien importante y sobre todo inspirante. Podemos inspirarnos en esta tecnología, usarla para el beneficio de poder nosotros llevar el evangelio de una forma profesional y correcta. Muchísimas gracias. Y hablando de esta gran tecnología, ¿cómo podemos accesar el contacto a través de las redes sociales? ¿Cuáles de ellas has escogido para nosotros poder directamente conectarnos contigo? Bueno, Elaine, muchísimas gracias por la invitación. Les dejo dos para no sobrecargar de información. Uno de ellos es el proyecto de este Gospel Media, que les decía que es de asesoramiento y de capacitación para muchas iglesias, que la dirección de internet es www.escuela.gospelmediatv.com Es escuela.gospelmediatv.com Ahí nos pueden contactar por alguna información y también si me quieren buscar en Instagram mi dirección es pablo-e-muniz No muñiz porque la ñ es complicada para muchos teclados. Verdad que sí. Muchísimas gracias, Pablo. Muchísimas gracias a todos ustedes. Ha sido un tiempo maravilloso. Pueden seguirnos en las redes sociales. Estamos obviamente en Facebook, Instagram, YouTube y en nuestro sitio web en www.ovmradio.com Ahí van a encontrar mucho más de nuestro invitado estelar, Pablo Muñiz. Así que no se pierda esa información. Lo pueden contactar directamente y obviamente estamos felices y contentos de haber pasado un tiempo maravilloso con todos ustedes. Nos vemos en la próxima edición de este programa Impacto de Vida. Bye, bye.